De hoy, Zeon siempre un jugador que te puede usar el roster entero, si acaso excepto Steve, pero te usa el roster entero, el querido Zeon. Vamos a irnos con Diddy Kong en este matchup de Robb contra Diddy. Llevo usando Diddy Kong durante el transcurso de todo el día de hoy. A veces ha usado a Palutera, pero no ha sido mucho tampoco. Y muchas de las combinaciones que vamos a estar viendo por parte de Diddy Kong van a ser eso mismo, ¿no? Combinaciones que van a acumularle porcentaje, pero podemos tener un poco de un complex similar a lo que va a tener Fox y los Paisys, donde acumular porcentaje no es el problema. El problema es cerrar esos toques, especialmente si los Guineo lo confirma específicamente con esa herramienta. No le van a estar funcionando a su favor. Así mismo es. Ahora, el buen start de parte de Zeon dejando a Tama en 51%. Ahora mismo sacando, digo, 82%. Ahora Zeon en 71%. Con el Guineo en mano, queremos resbalar al querido Tama. El Guineo se desaparece. Vamos a hacer el Dash Attack 99%, 107%. Ahora vamos a hacer el Return desde bien alto. Pero Zeon está jugando muy bien. Ya le está leyendo un poquito los entries a Tama. Está interrumpiéndole todo lo que va a hacer. Y si hay alguien que puede jugar con proyectiles, en particular va a ser Zeon, porque ya conoce las herramientas de su propio personaje. Con el matchup contra Rob, a pesar de que a Diddy se le puede hacer un poco más difícil por su range, y cualquier otro movimiento que le vayan a hacer, especialmente cuando le van a dar bien fuerte con ese Up Smash, Puede que Zeon pueda entonces cerrar la brecha un poco más, a 123%. 132. Vamos a ver ahora, poniendo el Guineo, queriendo buscar una forma de castigarlo ya con el Downer. Lo resbalamos 23% Wentex para evitar cualquier otro castigo de parte de Tama. Ahora tenemos el Gyro en mano. También tenemos el Guineo en mano. Buen trabajo de Tama, tratando de que Zeon vuelva a tener el Guineo. Ya desaparece el Guineo. Tenemos la oportunidad de volverlo a tener 144 de parte de Tama. Mucho porcentaje para Rob. De lo que tú te esperas específicamente con un personaje más pesado del juego. Principalmente con alguien defensivo como Tama también. Lo que no sobrevivir lo más que pueda. Pero tenemos el Gyro en mano por parte de Zeon, que simplemente decide tirarlo para afuera. Otra opción disponible que va a ser tirarlo para arriba para que se quede en el aire bastante tiempo. El Command Grab sí va a ser suficiente entonces para acumularle suficiente daño para poder llevarse ese entonces el primer stock de Tama con 55% entonces de porcentaje adicional. Ahora mismo, deon teniendo un poquito de dificultad para volver al Stage con tranquilidad. 74% de parte de Zeon. Ya queriendo buscar por lo menos el primer contacto contra Tama, lo consigue Guineo, Adash, atacaramos con el forwarder. Ave María, 51%. Lo tenemos cuasi igual, pero Rob un 59% es como un 20% para él. Todavía el juego sigue temprano. Y vemos las combinaciones nuevamente. Ese es 1-2, 1-2, 1-2, Zeon, 1-2, Zeon. Y poquito a poco subiéndolo. No tiene prisa para poder acumular el porcentaje o el daño. Rotator Arm va a ser castigado. Parece que lo hace un poquito muy agresivo, diría yo, por parte de Tama. Y ahora 116%. La ventaja la tiene Zeon por marcado porcentaje. 103% de parte de Zeon. Y los 35 Tama buscando la forma de también sacar a Zeon de ese stock. Los dos jugando muy bien. Están jugando bien maturely, pero ahí Zeon toma ese open space para hacer un upper y llevarse el stock de Tama. Es un nuevo Juha. Vamos a ver Ner con upper. Y ahora Didico que está empezando a sofocar el robot un poco más, pero a 114%. Cualquier interacción que le vaya a hacer Tama encima puede ser suficiente. Estamos viendo Gamer Footstools salir, especialmente para evitar ser dado por ese side special de el Rob. Pero cae encima tratando de fakear un Footstool. No logra entonces conectarlo. Pero estamos viendo muchos upsmashes raros por Tama también. Tratando de conectar con algo para llevarse el mono lo más pronto posible. Y lo estamos notando un poco desesperado, diría yo, Snacks. Y así mismo es 126% todavía, Zeon. Pero finalmente se le va el stock ahí. Ahora sí estamos un poquito más o menos even de parte de ambos jugadores. Tama ahora tratando de buscarse el comeback. Mini comeback ya en 37%. Se podría decir que está ahí en 76. Tama con el Garo tirándolo. Wengrab de parte de Zeon. O el forward air también. Zeon ya quiere buscar ese equipo. A poco menos poner el juego 1 a 0. Juviendola con el Quineo en mano. Vamos a darle para abajo, enterrarlo. 58% tratando de salirse. ¡Ahí! Rotator Arm casi conectándole. Pero se va por encima de los gandules ahora. No logra entonces darle con la rotación del Side Special. Ha fallado todo lo que se la ha tirado. Pero bueno, vamos a ver si puede fallar esta última confirmación. ¡No! Up Smash entonces por parte de Zeon yéndose bastante agresivo. 137% con Quineo en mano. Mientras que Tama busca el centro del stage. Ahora Tama, 154. No quiere recibir más cantazos desde el querido Diddy. Vamos a ver si finalmente eso puede... ¿Puede pasar? Bendito sea el señor. ¡Wow! Un simple up kill. No sé... Yo no lo vi en pantalla. El backer estaba apareciendo. El hijo... ¡No, no, no! Y le dio y se fue. Así se acaba ese primer partido 1 a 0. De parte de Zeon. Muy bien jugado por parte entonces de Zeon. Esperemos entonces qué tipo de adaptación va a poder hacer Tama. Para el juego número 2. Bueno, se va a Palutena. Actually, it's not a bad... No, it's not a bad change. It's super bueno. Yeah. Hay que ver si lo puede usar para que sea como que súper bueno en ese caso. Él lleva rotando todos esos personajes así que eso no va a ser el problema. Palutena, Aegis, Rob. Miren siendo los tres personajes principales y va a ir intercambiando el Mewtwo King de la escena de Puerto Rico. Si, yo creo que es bastante literalmente. Sí. Porque Mewtwo King es igualito literalmente. En cuestión de los machos, ¿verdad? Exacto. En cuestión de la mecánica del juego y saber entonces qué tipo de personaje va a poder interactuar el uno con el otro. Usarlo con las maneras particulares. Por eso en Millie, por ejemplo, siempre intercambiaba si iba a pelear contra Marska. Enviaba Sheik, si no usaba Fox, dependiendo si peleaba con Jigglypuff. Exacto. También usaba el Mars, dependiendo del stage que se encontraba. O sea, es una persona que tiene las adaptaciones necesarias para poder hacerlo. Bueno, 100% Tama siendo resbalado con el Guineo. Y en 45% Zeon ahora. Zeon lo está jugando muy bien. Está jugando bien paciente. No se está jugando con ningún movimiento de Tama. Tama debe aprovechar un poquito más los backers a la hora de tratar de hacer un mini approach con Diddy. O si no, simplemente con los Ners. Ahora estamos viendo entonces que el Guineo está siendo utilizado a su favor. 92% encima entonces de Diddy Kong. Lo mantienen entonces en una posición precaria, especialmente con los multi hits de los Ners. Logra recuperarse entonces yendo simplemente directo al grano. Pero el back throw de Palutena se va a llevar entonces al primer stock del segundo juego. El mozo back throw, el side B no va a conectar. Pero ya empezamos con el Routinary Dare de parte de Tama. Fallando el grab por un buen spot touch de parte de Zeon. En este sentido finalmente le lleva ese stock a Tama. La diferencia solamente de marcada de 18%. No es mucho. Ahora bajando la 8. Y no sé poco a poco. Totalmente entonces comenzar a acumular el daño. Pero ahora Tama está haciendo un mejor trabajo en manteniendo ese stage control. Y dejando a Diddy hacia afuera. 34%. Bueno, ahora 49% de Zeon. Tama teniendo ese advantage en el stage. En este caso ya Tama, digo, Diddy vuelve al stage when grab para mandarlo hacia arriba. Quiere el guineo. No lo llega a conseguir. Lo resbala. No lo resbala por completo. 90% de Zeon. No logra coger ese grab. El down tilt para buscar la forma de ya sacarlo un poquito más fuera del stage. Dash attack a 86%. Muy buen trabajo de Zeon. Y por eso estamos viendo el counterpeak especialmente con la palutena. La mayoría de los movimientos que le van a empezar a interactuar. Lo que es Dash attack y backer. Van a estar interrumpiendo todo lo que Diddy Kong le vaya a tirar encima. Y vemos el forward tip nuevamente. Eso tiene extensiones de hitboxes que van por encima del cuerpo de palutena. Por lo que cada vez que el Diddy Kong trata de moverse para adelante. Por lo menos Tama puede poner una pared en el medio para poder interrumpir. Sí mismo es 107%. Zeon quiere tratar de volver a tener control del stage. Tiene el guineo. Lo llega a coger Tama en este caso. El laser no va a completar su efecto. Otra vez el guineo en mano. Fobre para sacarlo fuera del stage. Y uff. Went forward tip para sacarlo nuevamente. El guineo se retira del stage. 140% Tama. Ya estamos al aire de verlo. Y ahí se va con ese up smash. Más o menos even game. Porcentaje adicional de solamente 29%. No es el porcentaje que tú quieres. Especialmente si eres Tama. Y ahora utilizando ese neutral special para utilizar los proyectiles y acumularle daño. Pero ahora Zeon está tratando de remontarle la ventaja que ya tenía anteriormente. 45% Tama. 43% Zeon subiendo ahora 47%. Buen backer a Saibi. Bendito. Ya lo tenemos en 89% con 3 interacciones. Buena forma de cargar ese up y para evitar el up smash. Fallamos el grab. También lo otro falla el grab. Estamos en 89%. Zeon quiere buscar a resbalar a Tama. Y no lo consigue. Muevese de la izquierda a la derecha. Uh. Manoplazo va a estar fallando. Forward smash. Llevándole entonces para adelante. Logra entonces interceptar el guineo que se le había tirado Tama. Un confirm más de eso puede ser la diferencia entre vida y muerte. Tiramos el guineo una vez más para poder entonces balancearse. Y entonces para el lado derecho Tama. Buena ahí está. Un 120% del back throw. Se lo lleva. High net up. Uno a uno. Como puede ser un long ride from to home. De estos dos competidores podemos ver posiblemente un game 5. Ya se está viendo un poquito más de detención en este partido. Vamos a ver si que se va a hacer. A la producción no le gustó que dijiste game 5. Bueno, hay que ser real. Hay que ser real. Realmente estos dos competidores. Una vez que Tama como que se pone. He fires up. Se pone un poquito más agresivo y casi difícil jugarle. Este Zeon, un jugador muy inteligente. Buen IQ. Sabe lo que puede pasar. Pero obviamente somos humanos. A ver si no le salen las cosas completamente bien. Está manteniendo la compostura que es lo más importante. 22% rápido. No tirarle con el guineo nuevamente. Y darle con el tercer fair. Uno, dos, sesenta por ciento. Perfecto. Uf. No resbala el guineo, pero lo volvemos a tener en mano. Ahí tratando de salir para los recibir más ataques de parte de Palutena. Tenemos el guineo. Lo volvemos a sacar. Y ahora vamos con los Ners. Pero buen dasho está de parte de Tama. Mandando a Zeon a la izquierda. 92% Tama. Interceptando todo. Tenía la oportunidad para poder castigar con el guineo. Pero no sé qué pasó ahí. Parece que Zeon se quedó paralizado. Se quedó en shock. De que la diosa estaba al frente de él. Y por su belleza. La postura de su rostro. No hizo absolutamente nada. Por lo cual le puede costar mucho. Pero no suficiente. Porque ya el down tilt de Uf. Va a estar conectándole. Que fue una interacción bien graciosa de parte de Zeon. Eso pasa. Eso me pasa a mí cuando estoy en Braken. No le debe pasar a Zeon. ¿Me entiendes? Por eso me lo estoy vacilando. Pero moviéndolo entonces ya. Tama moviéndolo para la zona de la izquierda. Que parece que es su zona favorita. Especialmente llevando a Zeon en desventaja. Estoy conectándole ahora para Zeon. Para 76%. Todo eso. Porcentaje adicional que le está dando Zeon. Sin problema alguno. Ahí vamos a sacar el tremor. El guineo ahora en mano. Se desaparece. Saipi. Went up to 107%. Zeon. 94%. Todavía Zeon en su tercer stock. Ahora que lo pienso. Esto está lo haciendo muy bien. De parte Zeon dándole con el guineo. Buscando la forma de hacerle. No un two frame. Pero el forward two. Para poder eliminar finalmente. 118%. Volvemos a decir con el Upbeat. Buen shield para evitar el Saipi de Palutena. Y nuevamente. El slip on. Para el Up Smash. Zeon se acordó como pelearle a Palutena. Y se resbala dos veces Tama encima. Tengo mi compañero Caster aquí riéndose. Porque eso fue gracioso. Quedó a los Looney Tunes. Simplemente resbalándose lo más que se puede. El backer no va a estar conectando por Tama. A 131% ahora queda de Zeon. Poder entonces mantener esta ventaja. Bueno. 50% Tama. 131% Zeon todavía en su tercer stock. Siendo muy bien. Yo siento que si Tama llega a perder este juego. Vamos a ver un cambio de personaje. Hice la pausa ahí porque quería ver si era verdad. Vamos a ver un cambio de personaje. Queda para ver el Mitra. Para ver el Mitra. Le tiró el R.O.P. Pero el R.O.P. no se veía cómodo. Palutena se vio bien. Pero ya en el segundo juego Zeon empezó a adaptarse. Y eso es lo que vamos a tener con un veterano. Es verdad. En algún momento fue el mejor jugador de Puerto Rico en Smash 4. Se llevó un first attack. No es cualquier pelagato que estamos viendo al frente. Este es Zeon lo que estamos hablando. Definitivamente. Y tal vez un Zeon que ha estado mucho más activo en comparación a como estaba en el principio del año pasado y en años anteriores. Efectivamente estamos viendo algo de pensamiento para ver si se queda con el mismo personaje o va a cambiar. Wow, wow. Vamos a ver. Ok. Pretty rare ver este tipo de cambios. De parte de Dama en particular. Bueno, vamos a ver si se da Game & Watch de Dama. Fíjate, yo creo que es la primera vez que yo lo veo así como que en Top 8. Bueno, Top 4. So, 17%. Buen comienzo de parte de Zeon nuevamente 40%. La Silla no va a dar. El R.O.P. se cancela. Pero a 56. 64. No se resbala porque se llega a bajar por el Down Tilt. Digo, Down F. Yo sé que Gaps le había dado problemas a Zeon especialmente cuando jugaron en Swiss. Pero luego del cuarto juego, Zeon ya le cogió el piso a cómo tenía que pelear en la Game & Watch. Su manoplazo en la cara no va a ser suficiente todavía porque se encontraba en el lado derecho y lo llevó para la izquierda. Pero Zeon se ve extremadamente cómodo y Dama se ve extremadamente cómodo y Dama se ve extremadamente cómodo y Dama se está haciendo un poquito más para atrás. En mi opinión, no creo que fue la mejor decisión irse con Game & Watch realísticamente. Es un personaje que exiles a su mejor, you know, momentum. Pero es Dama, Dama sabe lo que está haciendo. 84%. El Down F.R.O.P. no va a dar. Pero Zeon está luciendo cómodo. No tienen las bombas ahora. A pesar de que se veía cómodo por lo menos al principio, Dama está aprovechando la oportunidad acumulándole el porcentaje. Simplemente está empezando a vetear. Entonces va a ver cuál va a ser las interacciones que Zeon va a querer hacer. Pero again, es un personaje que no hemos visto a Tam utilizar. Y a lo mejor es como uno de esos Pocket Picks. Efectivamente ya llevándose el stock. A diferencia solamente de 24, ahora 36% son la realidad. El Counter Pick está empezando a funcionarle. También hay que verlo de esta forma. Zeon ya está en un porcentaje muy alto. So no se está acercando mucho por no perder el stock muy rápido. Está buscando como que open spaces para acumular el porcentaje poco a poco. Lo pierde y ya rápidamente empieza el stock. Está en 64%. Y en el juego siendo un personaje más o menos light. So es feito. Más o menos light, Axel. Es light. Es super light. No, he's one of the lightest characters in the game. You can call it like it is. Like it's not a problem, dude. It's a fact. It's the numbers. Como que he's slim, you know. He's doing exercise. He's keeping weight. It's extendible, you know. Son 8 bits, literally. Son bits. Son bits. Makes sense. Yeah, total sense. 68% ahora encima de Zeon. Y también está tratando de buscar la manera de poder interrumpirlo cada vez que vaya a tocar el piso. Por eso estamos viendo los Down Smashes. Pero ahora Zeon está teniendo dificultad para poder entrarle hacia arriba. Porque va a salir a sacar el Upbeat tradicional, que es Frame 3. Que no lo puedes castigar con nada. Que es el Get Off Me Option principal que va a tirar todos los Game & Watches. Así que se está manteniendo bastante cerca con las herramientas que Game & Watch tiene a su disposición. Lo cual es admirable. Ahora, 126% buscando el Up Smash. Buen Backer de parte de Tama. Lejando un 82%. Down Toe buscando el Up Smash. No lo consigue. Lo quiere resbalar. Tampoco. Buen Upers de parte de Tama. 102%. Y ahí con ese Backer en 140 y todo. Vamos a resbalarlo, vamos a resbalarlo. Cogemos el guineo. Buen Air Dodge. Ah, lamentablemente. No funciona. Pero un Up Smash para llevarse ese Stock de Tama. Un Stock más lo que le falta a Zeon para entonces llevárselo 3-1. Pero Tama quiere forzar entonces ese juego número 5. Ninguno de los dos quiere ir todavía. Por eso lo estamos viendo todavía activo. En vivo y en todo color. Así es, 108%. 11. Tama buscando acercarse con el forward. Buen Up B para sacar a Zeon al aire. Dash Attack para mandarlo ahora para la derecha. 124%. Guineo en play. Lo resbalamos. Tenemos tiempo para volver. Ningún problema. Dash Attack cancelando. No, no cancelando, pero se acaba el Up Smash. Ahora nuevamente tenemos el guineo en pantalla. Se resbala en plena vista. No podemos coger el guineo. Se vuelve a resbalar en plena vista. Otro Up B. Y no ha hecho más nada. El problema que también vamos a tener ahora que conecta ese Up Smash es el hecho de que Zeon, la mayoría de los Confirms que va a tener, van a ser difíciles para poder conectarle. Por eso mismo, porque es un personaje liviano y porque los porcentajes van a variar bastante. 85% si le va a conectar con Down Tilt Up Smash puede ser el porcentaje más difícil para poder llevarse el stock. Pero no estamos seguros. Bueno, ahora 105% con ese Up Smash. No lo llega a resbalar con el guineo, pero ya estamos cerca de poder ver este juego. Acabarse un buen grab de parte de Tama. Ahora con el Nero en 26. La bomba no va a explotar a tiempo, pero lo resbalamos de nuevo. Grab no llega a coger. Pero el background, dejando ahora a Zeon el 57%. Bueno, y turn to stage de parte de Zeon, no tiene que hacer mucho trabajo en volver. Tienes que ponerlo en esa posición porque si no, Game & Watch ahora mismo te busca afuera y te puede ir. Y desafortunadamente eso va a ser suficiente. La ronda de Tama se acaba aquí. Zeon llevándose la victoria nuevamente con el mono de Donkey Kong Country. Llevándose la victoria 3.